Hace tiempazo que no subo video y más que todo vlogs, es porque he estado un poquito ocupado, metido en el estudio Pero ahora estoy con mi querida Adia Cosita, I love Hola, hola Para las personas que no tengan idea, con ella es con quien hace añadas, hacíamos cortometrajes y ella actuaba e intentábamos hacer vlogs fallidos Vlogs que pronto van a ver Que era una mierda Nada, hoy día nos hemos visto después de años y hemos dicho, hmm, ¿por qué no hacemos un videazo, no? ¿Por qué no hacemos un video? ¿Por qué no hacemos algo así, a modo de distraerse y demás? Obvio ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a dar un examen de cultura general Que, bueno, todos en el colegio lo hemos realizado O ya sea en concursos que igual han debido ver como de modelaje, ¿no? De concursos de belleza Tanto que criticamos, vamos a ver si nosotros somos capísimos y no nos critican tampoco A ver, tanto que somos críticos con las pobres mujeres ahí que están Sí A ver si nosotros sabemos por lo menos A ver, se supone que es cultura general, lo más básico del mundo que desde ya deberíamos saber Lo que vamos a hacer es que, vamos a hacer una mitad, yo supongo que tú me preguntas ahora ciertas preguntas Yo las respondo y en su canal va a salir el video donde ella estaría respondiendo a las preguntas No las mismas, obviamente Obvio, van a ser diferentes preguntas Así que, van a estar súper atentos ¿De quién es este cuadro artístico? Si lo pueden apreciar en cámara ¿De quién es este cuadro? Te voy a dar cuatro opciones ¿De quién es este cuadro artístico? Te voy a dar los cuatro nomes, espero que lo digan, ¿no? Ya, cuatro Ban Ki Moon Kofi Anan Qué raros estos nombres Boutros, Boutros, Galil Y Jin, Jong, Kim Oh my fucking God En mi vida he escuchado ¿Qué es el secretario general? A ver, ¿puedo ver las opciones? ¿Qué es el secretario general? A ver, ¿qué opciones cogerías? A ver Ban Ki Moon Moon, tiene la palabra moon en su apellido Como de mundo Ay, acertó, acertó, acertó Obviamente, o sea, ¿quién no sabe que Ban Ki Moon es el secretario? Todo el mundo lo sabe Oye, acertaste Pero no, fue suerte de principiante, esa fue suerte de principiante, ya ¿De qué libro es esta frase? Ser o no ser, esa es la cuestión Es de... no, tienes que dar tu respuesta Tú tienes que darle, tú tienes que darle Pero no tengo opciones ahí No, no hay opciones Caray Vieja, no sé Es de Shakespeare, pero... el libro, ser o no ser Ser o no ser Falla No, no sabes, ya, pasa Una equis ¿Cómo era? ¿Qué era? Hamlet Ya, ya, ok Ya, a ver, no tengo ¿Cuál es la capital de China? Shanghái, Pekín, Hong Kong o Seúl Seúl No, 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 espera, espera, Seúl es de Japón, creo O de Corea ¿Cuál, cuál? Tic, tac, tic, tac Las opciones eran Shanghái Shanghái, Pekín, Hong Kong o Seúl Hong Kong No, era Pekín Era Pekín Era Pekín Pekín, de pecoso, sí Rayos, ni modo, ni modo La quinta pregunta ¿De qué año a qué año fue la Segunda Guerra Mundial? De 1939 a 1945 O de 1914 a 1918 De 1935 a 1939 O de 1938 a 1945 Respuesta A Veremos Sí, correcto, correcto, sí Soy un gran admirador de la Segunda Guerra Mundial De las películas nazistas también Interesante, interesante ¿Cuántos kilómetros hay en una milla? ¿1.20, 2.0 o 1.60? ¿1.20? ¡No! ¡2.60, una milla! Oye, yo tampoco sabía eso ¿Vos sabías eso? No, no, no Vamos a hacer nuestra pregunta Que no sé si han visto Hércules Zeus es un dios Un dios romano Un dios turco ¿Un dios noruego O un dios griego? ¿Cuál? Dios griego Como yo A ver, a ver ¡Ay! Te has olvido ver Hércules Te has olvido ver Hércules ¿Cuándo fue la caída del muro de Berlín? ¿En 1987, en 1988, en 1989 o en 1990? Oh my god, creo que voy por el 89 ¿Ya? Sí, oye, suerte, 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 eso es suerte Sí, estamos un poco en salud, pero ya está Está con suerte, muchacho Ok, parece que sí ha ido al colegio Por cierto, estábamos en el mismo colegio Oye, sí ¿Han enseñado esto? No No, la verdad no O sea, que no voy a decir el colegio, pero No la enseñaron Si sabemos esto es porque estudiamos por nuestra cuenta Ya, solo era tocar la banda y ahí Y la banda y ahí murió Sigamos con otra pregunta ¿De qué país es esta...? ¡India! No, dejése de ir ¿De qué país es esta bandera? Ya, ya, a ver, India ¿Quieres ir a India? Ya, seguramente Es que a mí me gusta la comida y tú Ya, ok, si tienes preguntas Yo nunca la probé Pero ya Dios es mío Pero bueno, ya con esto acabamos las preguntas A qué le hicimos a nuestro pequeño alberiño Si quieren saber qué preguntas se va a realizar a mí Si yo voy a salir victoriosa Porque voy a salir victoriosa Vayan a mi canal, que es Avia Que se lo van a dejar acá el link Para que vayan y vean la continuación de este video, digamos Pero que las preguntas me las hace a mí Vamos a ver si eres más inteligente, mamita Lo soy Así que Nos vemos en el otro video